Hola, ¿qué tal? Yo no me he ido, sigo aquí, estamos activos. Dándole un poco el rap, pa' que lo bailen en el estirio. Tú le tapas el electro buggy, el buggy down como en pie. Camino bajo los radales, por eso es que no me ves. Dando cara, el niego se prepara, con a loco y dispara. Y no el tallando kilos con cuchara. Nunca suelto la chicharra porque hay una epidemia. Tamo aquí presente, lo de nosotros es cosa seria. Dándole un blunt pa' levarme, con los grises conectarme. Que vengan a buscarme porque ya quiero hackearme. No vivo de película, no soy actor. La real, ya está permanente y tiene el control. Camino al filo de la navaja, pero estoy pendecijo. Coco a poco el movimiento que nunca ha crecido. Orgulloso de los míos, me dieron mano el desafío. Disciplina y sacrificio, hoy en día están encendidas. Qué escándalo se va a formar si se enteran que entre tú y yo, nos pasamos haciendo el amor. Pantan en silencio para que duren. De mi lealtas nunca dudé. De mi lealtas nunca dudé. Mami. 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 Gracias por ver el video.